Un culo Un culo Uy esa beba Un culo Uy esa beba Buena che su Uy esa beba Hay en tu canta E babá Un culo Uy esa beba 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 Un culo Yo sé mi hija se le mandará Yo sé mi hija se le mandará Nucle file mars de febrero Conozco quiero camaradas Tengo losbonados Yo sé mi hija se le mandそれで Nucle libre Dele thirtynotas Si te vayas Si te vayas Mayete Puye sabedas Mayete En goce Puye sabedas Mayete Puye sabedas Mayete Mayete Puye sabedas Puye sabedas Mayete Mayete Sofie Gazi Puye sabedas Puye sabedas Mayete Puye sabedas Mayete Puye sabedas Mayete Puye sabedas Mayete Puye sabedas 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 ¡Baiete! 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 ¡Alerte!